El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Sabana de Torres realizó manifestación pacífica para dar a conocer la situación económica en la que se encuentran. Señalaron que desde el pasado 22 de septiembre no cuentan con convenio con la Administración Municipal, lo que dificulta sus actividades por falta de recursos para cubrir salarios, prestaciones sociales, SOAP de vehículos y mantenimiento. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Sabana de Torres, Joao Alexander Archila, señaló que se ha tomado la difícil decisión de suspender las actividades. El Cuerpo de Bomberos de Sabana de Torres se encuentra en cese de actividades desde el 1 de diciembre por falta de recursos. El 21 de febrero se firmó un convenio al 22 de septiembre al cual la Administración le da deuda a 42 millones y aún no hemos recibido respuesta. La institución a partir de esa fecha, el 22 de septiembre, ha venido prestando sus servicios común y corriente en todas las emergencias que han presentado el municipio, pero ya se ha tomado una situación económica difícil para la institución, donde se deudan salarios al personal, prestaciones sociales. Ahorita un vehículo se le vence el SOAP que a partir del 5 de diciembre fuera operación por este documento. Hay un vehículo que requiere mantenimiento correctivo pronto, sino también toca orillarlo. Aparte de eso, se le ven a proveedores y se han hecho acercamientos con la Alcaldía Municipal, pero no hemos recibido hasta el momento alguna solución. Por tal motivo, seguimos en cese de actividades. Esperamos que la comunidad de esa manera no se entienda, que no es por capricho ni por orgullo, sino que ya realmente no somos ya insostenibles en esta situación. El comandante señala que esta situación ya ha sido notificada a diferentes entidades, incluido el alcalde de la municipalidad, para que tomen cartas en el asunto. También se ha notificado el alcalde, se notifica a la personería, a gestión de riesgos y a todas las ideas sobre la situación que se viene presentando con la institución. El día viernes, en horas de la mañana, se hizo una caravana con vehículos por todo el municipio, informándole que el municipio se diera en cuenta, la población, de la situación por la cual está enfrentando esta institución. Y para el otro año vienen sequías importantes, grandes incendios, y sin estos recursos es imposible atender estas emergencias. El Cuerpo de Bomberos de Sabana de Torres espera llegar a un acuerdo con la alcaldía del municipio, para que el dinero que les adeudan sea entregado y así poder cubrir los gastos y continuar con las actividades.